su madre me da que esto no es aguja con un poco de suerte vamos vamos no te lo metas en las rocas por favor es un muy buen pepino estoy bien, toma que salto hija de puta vengo cerca y es guapisima let's go lo tengo, lo tengo tenemos el puto objetivo de hoy lo tenemos, lo tenemos ahora si, ahora si objetivo de hoy cumplido ajoa, el superficie con el fakey dog y con la vivacha hasta 18 gramos y el 3000 que lucha